Hola, muy buenos días. Hoy estamos aquí en Cruzada Televisión para enfocar la situación que tenemos en San Fernando, explicar nuestra programación, qué es lo que queremos y lo que queremos mostrar a los vecinos de San Fernando de Henares. Lo primero es, sobre todo, el comercio local, que por desgracia la situación que estamos viendo aquí en San Fernando está obligando a los comerciantes a tener que cerrar o, dijéramos, tener que ir del municipio por la presión fiscal que tenemos tanto por parte del gobierno, las autonomías y, por supuesto, a parte de aquí de la alcaldía, en el cual, lógicamente, les está metiendo lo que es una presión que es insostenible. También queremos recalcar sobre todo lo que es la cultura, la cultura de aquí, las tradiciones nuestras, que aquí en San Fernando de Henares hubo una época que se perdieron porque, lógicamente, llevan, bueno, 24 años gobernando los grupos de izquierdas y creemos que el momento ya de arraigar nuestras raíces, nuestras costumbres, la tolomaquia, lo que es la cultura en general de nuestros antepasados, que es el legado que nos van a dejar a todos. En la situación que tenemos ahora mismo aquí en San Fernando tenemos la situación del tema Plaza de España, tenemos la situación de los vecinos afectados por la universidad de Metro. Desde aquí les mando un fuerte abrazo a todos, del cual creemos que cualquier persona hoy día invertir en San Fernando le va a costar bastante. ¿Por qué? Porque, lógicamente, viendo la situación que estamos viviendo, no es rentable ni es viable, dijéramos invertir en San Fernando de Henares por la situación que estamos viviendo por el tema de las líneas 7B de Metro. También lo que queremos recalcar es la familia, por supuesto, la familia es el punto de encuentro entre todos, dijéramos, los componentes de la familia. El arraigo familiar aquí en San Fernando es un municipio que normalmente son tradiciones de abuelos, padres, padres a hijos, hijos a nietos. Y nuestra idea y nuestro planteamiento es poder dar el enfoque y realmente el arraigo que tiene aquí en San Fernando y la preferencia para los sanfernandinos a la hora de invertir, de la cultura, de la sanidad. Dijéramos que hemos perdido muchísimos valores en el sentido de que teníamos una seguridad social, teníamos una hacienda. Bueno, el complejo del Pilar, por supuesto, que por desgracia se ha tenido que destruir. Se nos ha ido todo el mundo y tenemos que ir a Torrejón, a Madrid, y creemos que el momento de que vuelvo a tener de nuevo aquí, planificar una situación de que esos edificios, dijéramos, a los vecinos de San Fernando puedan, dijéramos, no tener que desplazarse a ningún sitio y que vengan a lo que es a su municipio a hacer sugestiones, no tener que desplazarse por la carretera de Barcelona, que está totalmente colapsada por las mañanas, de que vamos a intentar que, dijéramos, se cree un busbao de lo que es, dijéramos, San Fernando o que arraigue desde San Fernando hasta Madrid para poder, dijéramos, desencajar la línea A2 de la carretera de Barcelona. Por la parte que nos corresponde, también queremos aprovechar el tiempo libre, ya que tenemos el Paseo de los Sopos y realmente tenemos un sitio maravilloso y hay que cuidar y, por supuesto, limpiar el río, que está, por desgracia, fatal, que no corresponde a nuestras competencias, pero es lo que hay. ¡Gracias!